Ahí estamos Vale, tienes que recortar... Dios, no, 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 no Venga, suda Es botón check Se acaba de ver mi GP en el stream, que asco, tío Bueno, sí, a ver... Eh, Chad, si ahora le falta frames al stream... Yo no puedo hacer nada, la verdad ¿Qué buscas ahí arriba? ¿Cómo fue el vídeo? Es a 2-1 Cuida acá, rest of five The five, ¿qué dices, zorro? ¿Hais visto five? Bueno, vale Tremendo, un stop cancel perfecto de parte del plan Increíble Asombroso Eh... ¿Cuándo juega Andrés? ¿Cómo? Espera... Sí, con la verdad que de motivación... Eh... Yo no sé, hermano, yo no sé quién es... Aquí solo tenemos a... XX Shadow Cow, TWP... Joder, tío Mimic, Yusito, Dej, Pink, Pla, 3-0-0 Y Arctic hace el hard Yo no veo ningún Andrés, la verdad Mierda... Joder, tío, de verdad... Tremendo... Ah, vale, sí, estáis bien Uno, dos, sí, vale De momento, bien Si no se quejan... Pues nada, empezamos un set muy interesante Arctic que se acaba de chingar a media comunidad Haciendo unos pequeños upsets Y... Pla, que bueno Está en luces Eh... Después de haber... Hecho un combate histórico Contra... El... El SID-1 del torneo Eh... XX Shadow Kaos Por favor Eh... Nada, un duelo de titanes, la verdad Me imagino que esto se lo va a llevar Pla O... Arctic nos sorprende más Quién sabe Mmm... Que había Pla Muy tranquilo, eh, la verdad Una cosa... Espérate... No... Es ver un Dauntil de Roy Y soñar Vale... Un Grab Vale, como no Ya vengo tus cosas Eh... Me gana como la gente toma esto como un lugar, un espacio para ligar o no Para... Quedar para tomar cañas, la verdad Bueno... No me quejo Me... Me hace gracias, me parece curioso Pero bueno, Pla No se que coño ha hecho Acaba de explotar a Roy Ostia, espera, que casi lo mata con eso Casi lo mata con el Jab A Packer Con el Jail En un país multicolor Nace una abeja bajo el sol Tienes que no tengo energías para castear, te lo juro Lo puedo Suelta el escudo Uy... Uh... Parancaso, manito Aplicando... Hombre Artur es un chico... Que lo aplica todo Y empiezo a trabajar... Cuidado con relevar... Con relevar... Con relevar... Joder... No se hablar... Con relevar... Con relevar... Con relevar... Con relevar... Información... Porque bueno... No se... Solo cuando es que pongáis vuestra IP... Pero bueno... ... Ay mi Cukki... Madre mía... Si gana... Artiguel Seth... Te lo juro... Que voy a llorar de la felicidad... Va a ser como cuando ves a tu niño... O niña... Por primera vez... Yo que se... Andar... O verlo montar en bici... No se... Un momento muy bonito... A ver... Que no lo digo por mí, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Es lo que dice la gente. Hostia, pero pla... ¡Uy! Hostia, va a caer potente. Se lo come de lleno. 72% está... Creo que esto está a una leída o algo. ¡Cuidado! ¡Uy! Vamos a ver... ¿Qué tiene Plano? ¿Qué tiene Arctic en mente para... Remontar esto? ¿90%? ¿AP es más que te crió? Pues nada. Ha visto bien a desesperación. Bueno. Primer game, la verdad. No vamos a decir nada por ahora. Así que a ver cómo se desenvuelve este set. ¿Cómo cojones era esto? Player... ¡Cojones! Result... ¿Cómo no es esto? Ahí estamos. Uno para pla... Una lástima... Bueno, a ver, sí. Tenerse tan... Tan a favor... La verdad es que esa pesma ha sido un poco durillo. Pero... Pero... A ver... A ver, yo confío en Arctic. Más me lo está haciendo. Pero bueno... Con un poco de calma... Se puede hacer esto. Hostia, Battlefield No sé yo si iría a Battlefield Contra Falco 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 Bueno, un ártil, ¿por qué no? O sea, qué bien esperado ahí ese fail y los jabs. Volvemos a neutral, pokeando ahí, tomándosele con calma a los dos, ese backer que no lo ha matado porque no ha querido a Dios. Falancazo que, ay, hostia, le ha leído, le ha hecho como un reversal intento de tomar bajo grab ahí, pero bueno, hostia, cuidao, puta vida, uy, zapes más, uy, un poco sos. Y ese api que, bueno, lo protege, vuelve, hostia, eh, bueno, no quiere morir, no, minuto 5, bueno, por fin. Y plan, con una ventaja mínima, cuidado, no hay cinemática, baja ahí, hostia, no pensaba que iba a hacer ese petit, la verdad. No me lo hubiese esperado. Bueno. Vuelta... La partida, ahí ven, entre comillas, efectivamente, ahí está, toma even. 44, 40, 55, bueno, increíble. Este hombre. Artig ha estudiado y se ve que le funciona. Finemática, por favor, suelta al niño. Suelta la esperanza de la comunidad. ¡Uh! Ay, mi cookie. Ay, mi cookie. Vaya... Vaya hostión. Hostia, pero esto que es, eh... Que no landea, eh, que es el quinto upper que se come. Bueno, vale, por fin. Un fail para quitárselo de encima. Qué bien le dio ese roll. No sé si ese neutral B haga mucha cosa y esa pes más, que bueno, por fin conecta uno. Que el set que tuvo plan contra XX Shadow no conectó ninguna pes más, creo. Uy. Sí, hombre. Por los pelos. ¿Qué ha sido eso, tío? Se ha escapado del side B y encima le da tiempo a hacer un update. Coña mala, eh. O sea, este juego está hecho una... Este juego es una mierda. Cuidado. Bueno. Noventa y un por ciento, pero estamos a cinemática, efectivamente. La plataforma que lo va a ayudar. Esa pes más, bueno. O sos. Cuidado, eso lo vale perfectamente, efectivamente. Y lo reversea para hacer un backer. ¡Uy! Bla busca varias cositas por ahí. Bla que lo busca. Y Arti que... No sé, se espera. Un grab. Off stage. Vamos a ver cómo vuelve. Bla con la lead. Faire. Un láser. ¿Cómo volverá? Arti se agacha. Lo piensa. Intenta meterle miedo. Bla que lo echa. Queda a buscar. Upper. 117. Esto está de cara a Artic. Bueno, Artic a Pla, perdón. Bueno, qué coño. Para ninguno. Esto está demasiado even. Up B. Que bueno, no va a matar, obviamente. Pero... Quita presión. Ese Fetil que no creo que vaya a hacer algo. No. Uy. Ese Cauntil de Falco que puede matar perfectamente. Ape... No, Ape no. Ape no va a matar. Lo ha abusado ya. Pero aún así. Uy. Neir. Ya no sale off stage porque sabe Pla que con cualquier cosa revienta al pajarito. Otro Neir que lo va a dejar off stage. Vamos a ver si le sale bien el off stage a Pla. No. Se come la pi. Y eso va a ser castigado. Si. Podemos escuchar como Artic pronunciaba las palabras mierda. ¿Cómo va? Eh... 2-0 para Pla. 2-0 para Pla. 2-0 para Pla. Ostia, pues... Vale, sí. 2-0 para Pla, pero... Coño, yo quiero creer en Artic, sinceramente. Yo quiero creer en el niño. Hostia, que para matar ahí... Uff. 2-0 para Pla. 2-0 para Pla. Bueno... Arrancamos esto. Mantienen pjota. Mantienen también escenario. Cosa que me sorprende mucho. Putada que no puedo alder el chatártico ahora mismo la verdad Pero yo creo que sí Antes de yo un roll ahí del borde izquierdo Con un side B Si lo he hecho una vez Lo puedo hacer otra vez, yo confío Ese upper que no va a matar, pero joder Vaya cadena, uy 97, pla que busca la gloria Con ese upper smash No consigue el upper smash Hostia Ahora mismo peligra un poco la vida de Arctic Ese Dauntil que no puede ser graveado Tristemente Va a hacer backer, efectivamente Si come el láser, no hace que haya hacia abajo Mi polla gorda Mi polla gorda Le acaba de matar con un Dauntil en el borde No había visto eso en mi vida No sé, igual es muy común matar con esos falcos Yo qué sé, no No tengo visto muchos falcos la verdad Hacencio, ay si hubiese esperado un poco más Ese fail Una oportunidad que se va Por el battle Claro, muy bien ahí Off stage de nuevo Ay, se cagó un poco encima Hizo un jab al lado contrario Black está un poco juguetón ahora mismo Yendo para afuera Y Arctic que tiene que mantener la mente fría Como diría nuestro querido Maxida Que se ha venido Mente fría Que si no Sefer que va a ganar al Lampi de Roy Tristemente Y esto Se complica en momentos 23, 28 Vamos a ver si acaba esto Uy Qué buscaba Qué buscaba Ahí Arctic que va con todo Sí señor Ahí F throwing to fail Ahí Se lo come de lleno fly Va a matar Bueno 21 28 26 Pero claro Hay un estado de diferencia No quiero decir que es imposible Pero Va a tener que buscar unas buenas Rids O algo Ah, tiene un palancajo Bueno No pasa nada Con la lead que tiene Se lo puede permitir Uff No sé si ha ido mejor a un sign B Lo digo yo No pasa nada Eso puede ser Uy Cuidado como landean Toca el suelo Eso es Fail De otra sign B Que no va a conectar Flash responde con un buen backer Ahí Volviendo del borde Cuidado ahí Cuidado ahí Dios No le ha dado No Eso era El fesmas Eso era fesmaso Cualquier cosa Upper Ese tirado side Cuidado Que bien aguanta Los aires de Falco Como aguanta Vale No hay castigo Por ninguno De los dos jugadores Vamos a ver Que tiene mente Arctic Para remontar Este déficit De porcentaje Tan Abismal Backer Uy Uy Bueno Igual no se lo esperó O es que ya era hora de morir La verdad No estoy muy seguro De como ha matado Bueno Calma Mente fría Me callo tío Por favor Tristemente acaba 3-0 para Plat Aunque bueno Sinceramente Las primeras partidas Han sido sumamente Sublimes De parte de Arctic La verdad Aquí darle también créditos A Arctic Y mucho mérito Así que nada Aquí termina Set ¿Dónde está? 3 Arctic Datos El puto pájaro Habla con futuro Que te está buscando ¿Eh? Si tú no te está animando Pero vamos Todo ese da muerte ¿Y yo me estaba mirando? Estaba animando Si tú no Ah ya Si es que me ha dado tips Antes de fumar Ya por eso A ver Esto es el personaje de Arctic Roy Aquí Plat 300 Plat 300 Y Plat 300 Me cago Bueno Bueno Un quinto puesto No es nada mal Hombre Mejor que yo Seguro La verdad Que queda el treceado Exacto Arctic Lo digo en serio Un día que tengas reunido Con los teos Diles Por si me ha dado Solo 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 Te lo digo muy en serio Por favor O sea Que es esta mierda De que vengan Junto y de afuera A guardar que haya soluciones Esta mierda Vamos a ver Si puedes ir por mi A generar que hayan Tres estrellas Vale Tío No por el flujo Yo No por el flujo No por el flujo Si no Porque es que si no Próximo Arkadian Bueno La gente ve que nos puede farber fácil Y dicen Hostia Voy para Asturias Y de repente Se baja del top 10 Tendo Dova O Todavía Pero bueno Ahora Quien va a stream Se gana el torneo Yo confío Queda el único estudiando en pie Bueno Mentira Queda pink Ahora que lo pienso Hostia Pink eh Cuidado No me había fijado Ganó 3-1 Rocks Pink Y ahora sigue contra Bueno Estaba luchando ahí Contra Dej 307 Que creo que es uno de Galicia Que usa Samus Creo Ah pues si Ahí siguen jugando Ni se mueven Están ahí Concentrados No Lo siguiente Hostia Agred Que parece que ha quitado un stop La gente se viene arriba con Agred Pero bueno Vamos a esperar a ver Como se Como acaba el set Debe estar a punto de acabar ¿Vale? Tú te creas Lo que voy a tocar Los huevos A tal personal A tocar los huevos O a jugar Este pendejo no lo ha dejado de grabar